Halo 3 es el Halo, no cualquier Halo, es el Halo. Editor, aquí va en efecto de cine. Ay, si me da un poquito de pena. Pero bueno... No has tenido en IPX. Por ti mejor que no tener historial. ¿De Coahuila o de Chihuahua? Chihuahua, ay perdón. ¿De Chihuahua? ¿Es de Chihuahua? Sí, es de Chihuahua. ¿Es de Chihuahua? Ciudad Juárez. Sí, es de Chihuahua. Solo sé que tiene que verlo con tortugas. Luego voy al Zocal y siento que son puro pigmeo y aquí quedan. Imagínate tú que me ganas por 4 o 5 centímetros más. Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 soles. Estamos en la sección de 21 cosas sobre alguien. El día de hoy tenemos a un nuevo integrante. Ya lo conocen un poquito por los videos. Jebus, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Preparado o nerviosón? Un poquito, sí, la verdad, sí. Teme a la funada como Cortana ya. No, no, no por favor. Nadie teme a la funada como Cortana, nadie. Gracias, Ken, por esos pocos sonores que dejaste. Exacto. Como bien escuchan, también va a estar con nosotros Lorro, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien. Aquí ya por fin, feliz de que yo no voy a ser el que le saque los trapitos el día de hoy. También te va a tocar, también te va a tocar. Eso ya no es tan bueno. Y, pues, quería recordarles que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, por favor, déjanos tu poderoso follow. Si nos ayudas mucho a continuar con estas dinámicas, realizando todo lo que hacemos en los diferentes canales que estamos. Y, obviamente, aparecerán en pantalla las redes de Caballeros 5 Soles. También dejaremos los Instagrams de aquí, nuestros compañeros y su servidor Topaz, en la descripción. Sin más preámbulo, Gebus, están tus preguntonas. Algunas son del staff, algunas son de nuestros queridos suscriptores. Pues, con tu roco pecho, lánzate, que ahora sí que el escenario es tuyo. Ok, pues, la número uno, videojuego favorito. Híjole, está muy, muy, muy difícil esa pregunta para mí, porque siento que es como que te dicen, canción favorita. O sea, yo no puedo poner nada en específico, pero voy a decir, la verdad, voy a sonar muy cliché. Anteriormente ya había dicho que mi saga favorita es Halo, y voy a decir que Halo 3. Para mí Halo 3 fue un buen cierre, un buen todo. Para mí fue un antes y un después para mí. Concuerdo contigo, la verdad, Halo 3 es uno de mis juegos favoritos. Para mí, de toda la saga, Halo también es mi favorito. Y Halo también es uno de mis, ahora sí que mis pasiones culposos de secundaria, de prepa, de ir a jugar y pasarte ahí todo el fin de semana. Que te corran los vecinos, todo ese tipo de cosas. Sí, no, y es que aparte yo sí le tengo mucho aprecio, porque sí veía que todos hablaban de Halo y decía, es que sí, definitivamente coincido contigo. Es Halo 3, es el Halo, no cualquier Halo, es el Halo. Editor, aquí va, en efecto, es cine. Joder, sí. Y pues, la número dos, deporte favorito. Bueno, mi deporte favorito. Voy a contarles la primera. Curiosamente, el que menos practiqué. Parque, pero sí es mi favorito. Y voy a sonar un poco payasón, pero vaya, era muy bueno en él. Estiro con arco, o arquería. Aquí en los pueblas hay un parque muy bonito que se llama Parque Ecológico. Yo no sabía que se podía practicar en ese parque. Yo ahorita me estoy aprendiendo eso. Sí, vivo aquí también. Tapas haciendo anotaciones como de descargar, odio, tal parque, arco. Es que, te digo, ni siquiera yo sabía que ahí se podía practicar tiro con arco. Yo sabía por unos talleres y ya, ahí fui a dar. Y vaya, qué deporte tan más padre, tan más relajante, tan más, voy a decir, disciplinario. Porque también es muy, muy, muy disciplinario. Y pues sí, definitivamente los seis meses que estuve ahí, nunca fallé. Y siempre, siempre daba en la diana de 10, justamente en el Mercocentro. ¡Órale! Era un poquito difícil. ¿Qué deberías intentar para la selección? Porque hemos tenido varios competidores fuertes en ese, en ese, cómo decirlo, en ese índole, en cuestión de olimpiadas. Y no les va nada mal, ¿eh? Yo he visto que sí, sí les gusta a los mexicanos el tiro con arco. Sí, mayormente eran más chicas que varones. De hecho, si no me equivoco, en las últimas olimpiadas fueron todas chicas. Y sí me invitaron, justamente me invitaron a, no nada más, ciertos torneos nacionales, sino, este, a ya enseñar. Pero, te seré sincero, era un poquito cansado. Porque, más que nada la tensión, mucha gente cree que el tiro con arco son los brazos, pero en realidad es la espalda. Lo que más tensa es la espalda, si son, si son unas guamisas de espalda que terminan... El rato todo chocó. Ayuda, no puedo mover. No, pero sí son... Con la escoliosis. Yo mi columna está así. Pero dices que practicaste seis meses, más o menos. Sí, seis meses. Y, bueno, obviamente también en los animes de Japón ves que practican mucho también tiro con arco y eso, eso pues también es lindo hasta cierto modo, ¿no? Esperan encontrar a la waifu, ¿no? Pero vamos al punto. ¿A ti te gustó? O sea, realmente fue complicado, pasabas mucho tiempo entrenando. Sí, y fíjate que sí también se volvió muy complicado porque en la época, bueno, más o menos en el transcurso que yo estabas yendo, había un huracán que básicamente arruinó un poco la experiencia para ciertas personas, pero yo seguía yendo porque me gustaba. Lo peor es que algunos materiales estaban hechos de materiales reciclados, como en vez de usar dianas de madera, usaban de foamy. Usaban de foamy y ulespuma. Obviamente con el sol, con las lluvias, se hace super aguado y la flecha, aunque si le dieras, la flecha atravesaba y luego era un desmadre y volverla a encontrar. Y sí, eso se volvió muy tedioso. Eso se volvió muy, muy tedioso que no le prestaban atención ahí a la zona, ni mucho menos a los materiales que usábamos. F en el chat, pero más F en el chat que estábamos de Puebla y no conocibamos el lugar. Si eres de Puebla, recuérdanos por favor, suscriptor, si tú ya sabías que había tiro con arco en el parque ecológico. Sí. Bueno, pues la número tres es ¿cuántas novias has tenido? Ay, si me da un poquito de pena. Pero bueno. No has tenido, no hay peces. Por ti mejor que no tener historial. Lo que sabes, lo que te ha salvado. Así que contar, Jeus. Pues me voy a extender un poquito. Bueno, va a ser un poquito personal, pero mi primera novia la tuve hasta los 19. Bien hecho. Siento yo que fue algo tarde, pero yo siento que también fue buena edad. Y pues actualmente. O sea, ¿novia formal? O sea, ya presentes a tu papá, a tus papás y todo. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Hasta los 19. De ahí en fuera, no, ni de manita sudada, perdón. No se falla. El meme de Dexter, te he fallado. Y el pelón de Brasel. Johnny Sims, te he fallado. No, sí, tuve novia hasta los 19 y fue una muy mala experiencia. Y me quedé con una muy, muy mala experiencia muchos años. Luego tuve otra novia. Y de esa novia también una muy mala experiencia. Y pues ya hasta la actual, que es justamente la tercera. Yo creo que ya quiero que sea la única en mi vida. Y ya no, ya, por favor, ya no más. Ok, ok. Pero entonces va a tres. Sí, en total solo he tenido tres. Ok, ok. Sí, lo sé. Soy una decepción, pero... No, 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 no. No, no, no. Ya has evitado muchos problemas. O sea, lo que me dicen todos. La grasosa experiencia. ¡Ah, no! Tético, grasa. Pues bueno, la cuarta es animal favorito. Rayos. Buena pregunta. Creo que por lo apegado que estoy a la mitología nórdica, definitivamente voy a decir osos y lobos. Los osos y los lobos son, creo que, lo mejor del mundo animal. Aparte de los leones y los tigres, yo creo que sí, este... Creo que número uno, el oso. Definitivamente el oso. Obviamente, pues es de la Coca-Cola, ¿no? De entrada. El oso Coca-Cola, claro que sí. Patrocinación aquí, censuren esa palabra. Es que la puse para ver si nos dan patrocinio, porque bien que tomamos Coca. Y si no, como decimos en el mundo del Twitch, no nos patrocina, solo somos fans. Efectivamente, solo somos fans. La número cinco es... Cortana es de Coahuila, ¿verdad? ¿De Coahuila o de Chihuahua? Chihuahua. Ay, perdón. Chihuahua. Es de Chihuahua. Sí, es de Chihuahua. ¿Es de Chihuahua? Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua. Solo sé que tiene que verlo con tortugas. El clan más poderoso de tortugas a nivel República Mexicana lo tiene Cortana. Es que se queda pendejo. Sí, con más de 500 usuarios. La tortuga que está en tu casa es también del clan. Le lleva un reporte, todo, todo, todo. Es bien. Ya es toda una secta. Es el infidelado. Es, sí. Ok, la seis. Si fueras un dios, ¿de qué mitología serías? Creo que igual. Estoy muy apegado a la nórdica. Pero también no me desagrada la idea de ser de la maya. De la maya también están muy uff. Uff. Están pesados. Están heavy, sí, sí, sí. Pero, ¿quién te gustaría así? ¿De qué digas? No sé. Ser como Thor o tener el poder de Thor. Hacia lo muy específico. O de Kukulcán. Arias, el primo copión de Piquetxalcóat. De Kukulcán. Y no sé. Definitivamente, en la maya me gusta mucho Tlaloc. Pero en la nórdica me gusta mucho. Siempre he sido muy fan de su idea de ser el dios de la guerra. Pero no hacer la guerra. Tir. Tir, el dios manco. Es lo que te iba a decir. No importa si te quedas sin mano. No. Representa un sacrificio a la ideología. Así que no. Yo creo que representa mis jugadas en Twitch. No, no, no. Me representa. Hablando de los videojuegos. Me representa en Fortnite. Así que sí. La nueva temporada está pesadita. Más o menos. Está buena, está buena. Está muy buena. Y pues la número 7. ¿Qué altura tienes? Lo he dicho siempre y nadie me cree. Mido exactamente, exactamente 1.91. ¡A su mecha! ¡Verdad! 1.91, sí. Y me gusta usar botas. Así que 1.93. Mide más que Edo, ¿no? Un poquito más. O sea, una madrecita más. ¿Cuánto mide Edo? Creo que 1.90. Madres. Sí, 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 está alto. Pero como les digo, me gusta usar botas. Así que, pues, como 1.93 ahí. A mí me acomplejaba. Porque yo mido un 86 y me acompleja. Por eso no ocupo tenis así fuertes. Porque siento que ya... Sí. Luego voy al Zócal y siento que son puro pigmeo. Y aquí quedan. Pinche magia. Pasando capa entre todos y de repente... Acaba en la cabeza alguien. Imagínate tú que me ganas por 4, 5 centímetros más. Estás peor. Y luego botas. No, no, pues no. Te traeré bastón, güey. Oye, ahora va la pregunta. ¿Tu novia cuánto mide? Porque entonces, ¿cómo está? Me llega como por acá. Creo que mido unos 57. ¡Ay, la perra! Una yen en potencia. Por ahí, por ahí. Se da el tiro, se da el tiro. Sí. Sí, de hecho sí, me va a dar. Me va a dar algo en la espalda. ¿No se te hace más fácil cargarla para abrazarla que echarte para abrazarla? Sí, un poquito, pero no se teclaque. Sí, no les gusta, no les gusta. Sí, de repente meten patadas a las costillas y no es bonito. Pero sí. La número ocho es, si fueras un tamal, ¿cuál serías? ¡Guau! Había escuchado lo del pozole, pero lo del tamal nunca me lo he preguntado. No es tan complicado, ¿eh? Piénsala bien. Sí, sí, sí. Bueno, ¿de qué depende qué estado te va a odiar? Rayos. No lo sé. Mi tamal favorito definitivamente es el de rajas, así que voy a decir que el de rajas. Ok. Ok. Es que sí, nunca me había planteado esa pregunta. Voy a decir que el de rajas. Excelente. Mi presentación temal, aquí está. Nueve. ¿Sufriste bullying o tú aplicaste alguna vez? No. Yo siempre fui el bulleado. Hasta que entré a la prepa y me di el estirón, ya nadie me hablaba. Pero sí, rayos. De toda la primaria hasta la secundaria fui el típico niño goldito. Chistosito, que llevaba cómics a la escuela, así que ya se darán una idea del bullying que me hacía. ¿Y estaba chaparrillo? Sí, estaba muy vejito. Estaba como tamaño estándar de un niño de secundaria. Ok. Y ya hasta que salí, ya conocí el skate, conocí el tiro con arco y... Pum, para arriba. Sí. Así que sí, siempre fui el bulleado. El bullying está mal. No le hagan el bullying. Exacto. No le hagan el bullying. Número 10. Sin suscribirse. Sí, sí, sí. Suscríbanse, suscríbanse. A ver, la número 10 es... ¿Team calor o Team frío? Definitivamente Team frío. Prefiero morir de hipotermia a de insolación. Definitivamente. Por dos. Esta raza, carnes débil. La número 11 está muy heavy. ¿Marvel o DC? Rayos. Es que casi, casi, casi me gustan por igual, pero sí, creo que tengo personajes más favoritos en Marvel. Sí, definitivamente Marvel. Creo que voy a decir Marvel. ¿Y Marvel? ¿Orele? Sí, sí, sí. Ay, perdón si me gano el odio de alguien. No, las dos son muy buenas, ¿no? Cada quien tiene así como sus favoritos de cada una, ¿no? Porque así está muy difícil. Sí, pero ya sabes que no falta el wannabe, que es como de, no, es que es mejor que el otro porque tiene este y desde ya sabes. No se dicen Pokémon, ¿sabes? A ver, la número 12 es Harry Potter o Star Wars. Definitivamente Star Wars. Crecí con Star Wars. No tengo nada en contra de Harry Potter. No más, lo conecté al igual que con Star Wars. Sí, siempre quise tener un sole de luz o una varita. Así que sí, Star Wars. 100% Star Wars. Se me vino un chiste, pero no. Es horario familiar. ¿Dónde me sentí? Ya todos traemos varita, ¿no? En este staff, pero no. El sable de luz es más complicado encontrarlo, ¿no? Si hay programación de niños, se salta en este minuto, por favor. Editor, ya ni te digo nada. Continúa. Ok, la número 13 es Master Chief o Kratos. Igual. Es súper obvio. Mi saga favorita es Halo. Si se agarran a trancar, si me van a decir, no, pues es que le ganan el Kratos. Sí, pues es un dios contra un súper soldado. Es súper obvio, pero... Team Verde con el Chief. ¿Quién sabe? Porque ya le dieron los poderes de las últimas sagas, ¿no? Ya es así como también un estilo medio diosecillo, Master Chief, ¿no? Entonces, como que puede ayudar. Ajá, nada más subió otros 40 centímetros y se hizo un poquito más punchado. Pero no es un dios, ¿no? Kratos rompió una montaña en dos. Eso sí. Bueno, es que supone que los Fall Runners le dieron algo, ¿no? Cuando fue el Rock el 5. Sí, no, en el 4. Fue en el 4. Que justamente sí, le hicieron una aumentación. Que eso fue lo que le aumentó unos 40 centímetros. Y lo hizo más fuerte. Y pues sí. Pero, no sé. Aún así siento que sigue siendo un súper soldado. Aún dios. El dios. Sí. Pero aún así. Siempre, siempre el Chief. Siempre, siempre. Master Chief, a huevos. Sí, sí, sí. No importa si perdemos. Ya sé que voy a perder. Ya lo sé. Ya lo sé. Esta está curiosa. 14. Cuéntanos una anécdota cagada o chistosa. Ah. La primera vez que fui a un concierto. Fue la experiencia más fea y bonita de mi vida. Porque mi primer concierto. Fue un concierto de Panteón Rococó. ¿Qué? En una rodada de moteros. Ah, la verdad. No, pues. Explosiva. Estuvo súper explosiva. Alguien salió un lavajeado ahí, ¿no? Nomás me saltaron. No me pasó nada más. ¿Sí, sí te atracaron? Sí, sí, sí. De hecho, soy motero. Pero aún así me... Adió celular y cartel. Y yo, no. No, mami. O sea, en pocas palabras, el clan se te vino. O sea, ahora sí que Mono no reconoció a Mono. No, no, no. Fueron todos contra todos. Sí, sí, sí. Incluso está... Fue chistoso porque fueron personas. Fue una experiencia muy padre. Porque, como digo, fue mi primer concierto. Y es como de... Está todo muy salvaje. Pero a la vez para mí es muy padre. Soy fan de Panteón Rococó. No soy de hueso colorado, pero me gusta su música. Sí, sí. Y lo más chistoso barra curioso fue que llevaron a alguien de los récords guinés mundiales. Porque había sido la rodada de moteros más grande del mundo y querían hacer el slam más grande del mundo. Lamentablemente no lo consiguieron porque no se animaron al slam. No. ¿Se te hace así? No, pues no. No, no. Iba a haber muerto. Iba a haber muerto. Iba a haber como 200 ahí tumbados. No, no, no. No pasó, pero sí estuvo muy, muy, muy padre. Muy llamativa. Y obviamente súper ruidosa esa experiencia. Y nadie me lo va a quitar. Nadie, nadie me lo va a quitar. No, más que no lo sobreviviste. Es una de las... Sobreviví. Sí, mi celular es sin mi cartera, pero sobreviví. Exactamente, te habrán quitado el teléfono y la cartera, pero no la experiencia. Sí, y hasta eso ni me di cuenta. Iba saliendo. Ya iba de salida, ya iba de salida. Siento mis bolsillos así. Ya le he tenido mi cartera y mi celular, ya no los tengo. ¿Fue aquí en Puebla o fue en otro estado? No, fue en Atlixco. Sí, fue en Atlixco. Exactamente en este pueblo que dicen que es la mejor vierre del mundo. ¿Cómo se llama? Yacapíxtla. Ah, ok, ok. Fue en Yacapíxtla. Un bonito lugar, muy, muy bonito. Muy chiquito, pero muy precioso. Ahora, 15. ¿Qué país te gustaría viajar? Diría Noruega y Escocia, porque... Escocia la tengo muchas ganas. Particularmente porque mi cantautor favorito siempre graba sus videos en Escocia. Siempre, siempre en las montañas de Escocia o cuando está nevando se va a Escocia. Porque, pues como sabemos, la mayor parte de la piedra ahí es volcánica. Todo es de color negro. Y si cae nieve es blanco con negro. Este señor siempre se va a grabar y unas tomas preciosas que yo las quiero ver así en vivo y a todo color en 4K. Ok, ahora no nos dejes con la duda. ¿Quién es tu cantante favorito? Ya lo había dicho antes y lo vuelvo a decir. Es este... No, no sé. Perdón si es uno muy... Muy mamador, pero es este... Joan Lemoyre. También lo conocen como Woodkiss. No sé. No, ¿verdad? No lo topan. No, igual el editor se encarga de aquí de poner el nombre. Ok. Pero, ¿en dónde ha estado? ¿En películas? ¿O es música clásica? La verdad no sé, no, la verdad no sé. Híjole, pues es curioso. Es este... Es independiente. Su música es este... 100% con orquesta y... Ok. Electrónica y todo eso. Apenitas compuso dos canciones para la serie de Arkane. La de League of Legends. Uh. Y... Ok, ok. Su tema más conocido es uno que se llama Run Boy Run. Que de hecho, esa canción sale, si no me equivoco, en el primer capítulo de Umbrella Academy. Cuando justamente Cinco va abriendo portales y se pierde ahí en el tiempo. Ya. Esa canción es él. Bueno, ¿y qué pasa? Él las canta, las compone y... Es chiste, o sea, tiene un bozarrón, pero es un sujeto de 1.39. Es un... ¡Hala, mecha! Es un hobbit. Es un hobbit. Y tiene un bozarrón preciosísimo y es... Una pirinola, sí. Curioso. Sí. Pues dice la número 16. Canción favorita. Pues esto va mucho de la mano con lo que acabo de decir. Efectivamente es mi compósito favorito del mismo disco. Curiosamente de Run Boy Run. Esta canción que se llama Iron. Uf. Una letra impresionante. Una instrumentalización llena de puros metales. Son puros metales. Son órganos. Bueno, un órgano de iglesia. Campanas de iglesia. Es súper épica esa canción. Es súper motivadora. Así que voy a decir Iron y definitivamente el tema de Rocky. Ah. El tema de Rocky. ¿Cuál de Rocky? ¿Cuál? ¿El de Iron of the Tiger o el del entrenamiento acá? No, sí. El entrenamiento. Que de hecho ahorita tiene un remix en las de Creed. Buenísimo. Muy buenísimo. Eso. Es lo mejor. Es. Es. Uf. Definitivamente esos dos son. Si o si nunca me cancelé de ellas. Son mis favoritas. Ok. Y. Ya lo perdí. Aquí está. Eh. Diecisiete. Anime favorito. Wow. Eh. Igual está difícil escoger uno entre tantos. Si hay uno. Si hay uno que dices. Me lo vuelvo a aventar los quince, veinte capítulos. O tres mil. Si eres One Piece o algo así. No. Es el Detective Conan. Es el Detective Conan. Y si le tengo ganas a One Piece y al Detective Conan. Pero. Ay. Me gana la flojera. Y digo. Es que la verdad. Los que ya tienen más de mil dices. La neta va más flojera ver Hintama. Pero aún así te lo avientas. Porque ese es Hintama. Sabes. O sea. Es que Hintama es el fandom. Es puro fandom. Sí. Es el fandom burlándose de otros animes. Lo mejor del mundo. Es el bullying de animes. Básicamente. Es el señor del bullying. Híjole. Pues. Rayos. Voy a decir. One Punch Man. Definitivamente One Punch Man. Ok. Muy rara mi respuesta. Pero One Punch Man. No, no, no. Completamente justificada. God Murata se avienta unos paneles de repente. Que es muy. No. Sí. Muy buenos. No, el manga es de dioses. La verdad. El manga. Buenísimo. Buenísimo. Persinados y bendecidos los animadores que están a encargar de la tercera temporada. Sí. No sé cómo le van a hacer y cuánto va a estar. Los que sobrevivan. Los que sobrevivan. Los que sobrevivan. Waifu favorita. Híjole. Mi señora se va a enojar. Pero bueno. Porque sí ve los videos. Bueno. Pero la waifu. Pues no es así. El real. Mira. Excepto si ya te ve una muñeca inflable ahí. Pues sí. Ya es muy. La almohadota. La paz se logra con el respeto a la waifu ajena. Entonces. Todo bien. Híjole. Igual. Vuelvo a lo cliché. Vuelvo a lo muy, muy cliché. Definitivamente pues hasta tengo todo de colección de esa saga de Halo. Ok. Así que sí. Pues definitivamente. Espero que no se malinterprete aquí en este team. Pero la del videojuego. La del videojuego. Este. Cortana del videojuego. Cortana del videojuego. Aparte. Pues quién del staff ya en paz. Ah no. No es cierto. Chiste loca gente. Chiste loca. Sí. Definitivamente Cortana. Y más la nueva versión del Halo Infinite. Que está súper cute. Súper muy. No sé. Es que es como una cortana veinteañera. O sea. Es como un reboot. Sí. La nueva cortanita. Literalmente cortanita. Sí. Literal. Ya todos sabemos que se va a llamar Cortana. Por el final súper abierto. Se va a llamar así. Es súper. Se va a llamar Cortana. Si es que continúa en el Infinite. Porque yo ya lo veo más muerto que nada. Sí. Pero tengamos fe. La fe muere el último. Sí. Pues bueno. La diecinueve es fobia o mayor miedo. Wow. Obvio. No creo tener alguna fobia. O sea. Nada. Nada. ¿El vértigo cuenta? Sí. Depende. O sea. Por ejemplo. ¿Te da vértigo cuando estás en lugares muy altos? Te lo digo así de fácil. Me da vértigo incluso hasta los videojuegos. Bueno. A mí también me pasa eso. No sé si te ha pasado. No sé si jugaron GTA. Pero yo me aventaba del edificio más alto. Siento que me mataba yo. Literal. Un poquito. Sí, sí, sí. ¡Mato a truco! Curiosamente. Es como una opresión así. Se lo adjudico más a lo de como no conoces bien, 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 que hay abajo. Eso es lo que te da miedo. Porque me pasa mucho con Dark Souls. Recientemente que estoy jugando Dark Souls en stream. Son edificaciones estúpidamente gigantes y abajo de los puentes los puedes ver. O sea, puedes ver una ciudad debajo de ese puente y es como de... Bueno, quiero perder mis almas, ¿no? No veas para abajo. ¿Y ya le entraste al Elden? Eh, no, pero estoy por entrarle al Elden Ring. Primero, mi prioridad ahorita es God of War Ragnarok. Ah, sí, sí, sí. Ahorita mi prioridad es Ragnarok y ya después se entiende. Pero, pero, pues, ¿quién fue el juego del año? ¡Ah, no! Este, Bill Clinton. Me mató. Pero sí, sí, sí. Yo diría, sí, el vértigo. Y el miedo, wow. Es decepcionante, pero... En específico, fantasmas de niños. Ok. O sea, pero sí te he topado. O sea, sí he sentido una aparición, así dicho, carrera. O has visto o algo. Me hacía travesuras una niña de mi anterior casa y eso fue como que lo más me causó. ¡Sala, verga, güey! Ahora nos tienes que contar una, una, cuéntanos una. ¡Rayos! Ok. Bueno, eh, en resumidas cuentas, me mudé, alguien me hizo algo, no sé qué pasó. O sea, un embrujo así de mamalón, de esas cosas. Sí, 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 sí. ¿Hubo limpia después de eso o no hubo limpia? Obviamente, sí. No, bueno, no me iba a mudar de casa y... Oye, oye, pásame el número del de la limpia porque a mí también... Por favor, papá, lo necesito más que nadie, güey. Híjole, eh... Estoy pensando un comentario de Jen sobre eso aquí, ¿verdad? Seguramente. Me encantaría, pero el señor ya falleció. Era un señor muy grande y ya falleció. Hasta de eso estoy salado, mayor. Pero sí, me seguía una niña y todos decían lo mismo. Sea que yo invitaba a mi cuarto, porque yo lo estaba convirtiendo en un estudio en esa casa. Ok. Y todos decían, ¿de quién es la niña? A la verga. ¿Viste la niña? Ajá, sí, una nena con un vestido como rosita. O sea, no te vas a espantar, pero es un fantasma que me está siguiendo a mí. ¡No! ¿Cómo crees, no? Es como... De mis círculos cercanos, todos te van a decir, sí, yo veía una niña y todos decían que era mi sobrina o algo así. Pero yo no tenía una sobrina en ese tiempo. Yo no tenía ninguna sobrina. ¿Pero o sea, no le veían fea así, ensangrentada o algo así malo? No, no, no. Nada más, veían correr una nena así de repente. O la veían de reojo, o sí la veían correr a lo lejos de mi casa. ¡Sala verga, güey! Nunca me hizo nada. El señor que me hizo como la limpia, después me comentó que de hecho, esa niña me estaba protegiendo. Porque alguien me había hecho algo y este ente salió de por ahí. Se me pegó y me protegió. Y pues yo me despedí, dije, pues muchas gracias, pero creo que ya no te necesito. Desde ese entonces ya le tengo un pavor a que otra vez me hagan travesuras. Escucha de repente así pasitos. O sea, pero nunca te pasó nada así heavy, tipo, te dejaran encerrado, te aventaran algo, nada, 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 ¿sí? Es que está un poquito largo, ¿quieres que te lo cuente? Sí, sí, sí. Sí, ven, tócalo, ¿cómo no? Ok. Bueno, igual fue una noche, fue el quinto, sexto invierno más, pero de todo. Este, pues justamente igual en noviembre más o menos, este, estábamos jugando Xbox en línea unos amigos y yo. A cada uno nos pasó algo paranormal con una diferencia de una hora. A uno, tristemente asesinaron a alguien enfrente de su casa. Al otro, a la hora, se escuchó un ruidero de un animal salvaje y pesado arriba de su casa. El muchacho tenía techo de lámina, por lo que se escuchó, hasta yo lo escuchaba. Pero se escuchó así machín, machín. Sí, se escuchó. De hecho, hasta tenemos un chiste de que escuchábamos patitas de su gato, pero esa vez no era un gato, no se escuchaba un gato. Se escuchaba algo más canijo, más pesado, más... Sí, pero gruñó. Ese sonido, exactamente, gruñía, rugía algo. Sí, 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 se escuchaba como un sonido así como de que efectivamente le estaba gruñendo a él, a mi amigo. A la mierda. Nahuales, chingues o mal. Apedradas. Curiosamente, sí tenemos el chiste de que era un nahual, porque él sí le tenía un pavor horrible a los nahuales. Y sí le decíamos, es que el nahual de tu casa, güey. Oh, cállate. Y a la hora, justamente, escucho los pasitos, y en mi puerta escucho que empiezan a menearle así, y le digo, ¿eres tú? Se suelta la perilla, me asomo, no hay nadie. No mames, que no me hubiera asomado, güey, ni en pedo. Es que ese era lo chistoso, te digo, como estábamos transformando mi casa, yo estaba haciendo un estudio, pues era el estudio un cuarto, y mi cuarto cuarto era otro cuarto, por lo que, pues, si quería salir, de todas formas, tenía que ir a mi cuarto. Duda, ¿estabas solo o sí había gente ahí? No, yo sí estaba totalmente solo esa noche. Madre. Es que ahí sí sientes más miedo, porque dices, no puedo salir, porque para salir tengo que pasar por ahí. Sí, efectivamente. Recuerden que no visitar Puebla, no mames. Y era un señor pasillo, por lo que estaba oscuro, y el único foco era el que iluminaba acá, pero pues valía roña, porque lo tenía que apagar cuando salía, así que, sí, fue una experiencia muy terrorífica, y mayormente por eso sí le tengo ya pánico a los fantasmas de niños, porque son los que, si bien no te pueden hacer nada malo, pero, es como... Sí asustan, no se asustan. Sí, sí, a mí sí me asusta mucho, más un fantasma de un niño que un fantasma X. ¿En serio? Bueno, yo los otros también, porque imagínate que los poltergeists que te empiezan a madrear ahí. Bueno, también un poltergeist, nunca, nunca tengo, no espero tener un poltergeist. Lo dice con una seguridad como de, espero nunca tener. Espero, por favor. Sí, sí, así que ese es mi miedo, un poquito patético, pero sí, ese es mi miedo. No, pues ya nos dio miedo a todos. Bastante injustificado, bastante injustificado. Sí, creo que cuenta un poco como trauma. Casi, casi. Casi. Número 20, ¿qué estado de México te gustaría conocer? Al otro Puebla, al otro Puebla. No, por favor, no Puebla, no. Pero, Pedro, oídate la coscala que no existe. Es bonito, es muy bonito, pero... Sí coincido que lo recorres en cinco minutos y te sobra el tiempo. Rayos, pues me gusta mucho el sur, porque fíjate que el sur tiene justamente ese punto donde se acaba México y ya todo demás es selva. Definitivamente sí es muy, muy, muy bonito. Pero en específico, nunca he visitado Guanajuato, quiero visitar Guanajuato. Es muy colorido, tiene mucha, mucha historia sus calles. Quiero conocer Guanajuato, sí. Y pues, ya la última, 21, Mario Bros. o Bowser. ¿Es de quién prefiero o quién ganaría en una reña? No, 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 ¿cuál prefieres tú? Y luego nos dices quién ganaría. Pero pues obviamente el poder del John dice que Mario, pero luego hablamos de eso. Pues entre Mario y Bowser, Luigi. No, este... La princesa Peach. La princesa Peach. No, pues sí, Mario. Sí, sí, definitivamente Mario. Es un gran icono de los videojuegos. Ya es... Pues casi, casi... Pecajón que incluso hasta a tu abuelito le puedes decir... ¿Quién es este personaje? Ah, pues el Mario Bros. El Marios, el de los Nintendos, sí, 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 sí. El padre de los videojuegos. Con otros, ¿no? Pac-Man, también, Tetris. Lo dirás de broma, pero sí, ese fontanero salvó los videojuegos. Por culpa de este, casi sacaban los videojuegos. Así que ese señor salvó los videojuegos. Gracias a él, PlayStation tuvo rencor hacia Nintendo. ¿Y qué opinas de que la peli lo andan poniendo como pues... Ajá, acá, ok. Un chango se lo madreó. Híjole. Tengo una relación amor-odio con la película porque... Las gráficas están chingoncísimas. Es que sí, todo, todo se ve tan genial. ¿Pero el guión? El guión. Ay. Siento que va a tener lo suyo. Obviamente voy a decir... Ah, qué... Qué... Qué inspiración tan más random. Obviamente sí no va a ser nada con el lore que nos plantearon de los videojuegos. Va a ser algo nuevo, pero... Guau, sí se ve muy, muy, muy padre. Incluso el guión se ve creativo. La verdad sí se ve muy creativo. Pues sí, pero siento que al final creo que Peach va a salvar a Mario en lugar de Mario Peach. Pero ya veremos qué pasa. Iguales sí, sí. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Si voy a pasar qué pasa de una vez, por favor. Pero sí se ve coqueta. El odio es porque no puedo creer que sea el mismo estudio que nos trajo los Minions. No puedo creer que sea Illumination. ¿No te gustan los Minions? No, ni un poquito. No, a mí sí me encantan. Son cosas. Bueno, en realidad, si nos vamos a Minions y mi villano favorito, me gusta más mi villano favorito. Ah, sí, mi villano favorito es la primera. Es bueno. Sí, 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 sí. De hecho, es una muy buena película, pero el concepto de los Minions como que se sobreexplotó. Sí. Se dio mucha más importancia que el mismísimo Gru, así que... Ya odio a los Minions. Pero es que los Minions son así como Todd. Y los champiñones, o sea, son un chingo de champiñones, son un chingo de Minions. No, pero no, o sea, no te pongas a comparar... Pero no el mismo protagonismo, no el mismo protagonismo. No, o sea, tampoco te pongas a comparar Toads reconocibles por colores a Minions, que... Puta madre. Pues cambia un poquito la ropa, ¿no? A veces. La ropa, los ojos y el tamaño. Ajá. El ojo, el tamaño, qué tan gordito. Y lo más impresionante es que a los morros se aprenden los nombres como de... No, pues es que este es tal, este es el otro. Sí, como la hacen. Yo veo todos los mismos, una pildorita amarilla con pies. Yo ubicaba a Minion amarillo, Minion loco morado. Ándale. Pues ahora que lo dices, creo que como que tienen un aire con Mario, ¿no? Mario es con Gru. O sea, literalmente son casi sus achichincles y Toad también tiene su propia saga de videojuegos. Y los Minions tienen su propia saga de películas. Pero Toad realmente es achichincle de la princesa. Sí, sí, sí. Buen punto, buen punto. Sí, sí, sí. Bueno, que lejos del Mario, porque pues se supone que en todos los juegos la princesa siempre está recuestrada, ¿no? Supuestamente. Supuestamente porque hay teorías, ¿no? Que Bowser es el ganón ahí, pero bueno, esa es historia para otro día. Efectivamente. ¿Fue el 21? ¿Fue la 21? Sí, ya fue el 21. Excelente. Entonces, muchachos, ya conocieron más a nuestro nuevo compañero del staff, Gebus21. Gebus, platícanos, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viste estas 21 cosas sobre ti? Híjole. Definitivamente sí me sentí algo patético con algunas, pero fue liberador, fue divertido y liberador. Correcto, correcto. Loro, ya conoces más a Gebus, ya sabes con qué atacaron el trivia, ¿cómo ves? Pues, interesante. Espero la siguiente noche, este... La siguiente dinámica del grupo en la que toque exponernos a ver qué podemos hacer. Digo, si Frida no me gana los trapitos, pues ya sacaré yo los míos. Sí, 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 el ojo de Sauron siempre nos verá. Sí. Vigila y nos escucha. Sin más preámbulo, agradecemos mucho que te hayas quedado a ver estas 21 cosas sobre Gebus, a nombre de los Rho, su servidor y obviamente el protagonista de este video, Gebus. Nos vemos en la próxima emisión de Caballeros 5 Soles y por favor déjanos mucho amor en las redes y obviamente en la descripción encontrarás todas las redes de los que participamos el día de hoy y obviamente las de Caballeros 5 Soles. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima emisión. Bye, bye. Tres, por ver el video. Si aún no estás suscrito a Caballeros 5 Soles, por favor déjanos un follow que así nos ayudas a crecer bastante. También aquí te dejo unos videos del canal para que veas más de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye.